Economía en France 24 está conmigo en el estudio Luis Méndez. Luis, comenzamos hablando de tomate mexicano porque los productores de este producto, de esta verdura, ya recibieron a las autoridades de comercio estadounidense y lograron un acuerdo para exportar este producto al país norteamericano. Y es una medida, Santiago, que le permite a los exportadores mexicanos evitar un arancel que podría haber sido permanente y además se suspende la investigación que llevaba el gobierno de Estados Unidos en contra del comercio ilegal. En su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era una muy buena noticia. El acuerdo contempla una revisión en frontera por parte de las autoridades estadounidenses de la mayoría de los camiones con tomate, una decisión que ha sido polémica en territorio mexicano. El mercado estadounidense representa para México 2 mil millones de dólares anuales y además genera un millón de empleos en ese territorio. En mayo del presente año, la administración de Donald Trump abandonó un pacto de 1996 e impuso un arancel compensatorio de 17,6%. Luis, hablemos ahora de los líderes de los bancos centrales y algunos organismos multilaterales que van a tener un encuentro importante. Es una cita anual que siempre genera expectativa, pero este año se ha incrementado debido a la necesidad de encontrar soluciones para evitar una recesión mundial. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, lidera el grupo de presidentes de bancos centrales que se darán cita en Jackson Hole, Estados Unidos, entre el 22 y el 24 de agosto. El simposio, que se desarrolla desde 1978, se presenta en un momento donde la economía mundial camina al borde de la recesión. Para entender más sobre la importancia de este evento, conversamos con el analista y profesor universitario Gregorio Gandini. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, tanto la FED como el Banco Central Europeo son dos jugadores claves. Los dos jugadores claves son el Banco Central Europeo ha hecho ingentes esfuerzos en Europa para tratar de inyectar cada vez más liquidez y han habido datos económicos cada vez más lentos en Europa. Adicionalmente, lo que sucede es que la FED también está tomando una posición, recortó tasas y hay mucha expectativa alrededor de lo que ellos digan sobre las tarifas, en realidad, sobre todo el conflicto de tarifas con China. Entonces, digamos que todo eso puede desencadenar en aumentar la incertidumbre mundial hacia la recesión. Luis, una modificación en los estatutos del Fondo Monetario Internacional podría abrirle la puerta a la búlgara cristalina Georgieva para suceder a Christine Lagarde. Y es que el directorio del Fondo Monetario Internacional ha recomendado levantar la restricción de edad de 65 años, con lo cual la candidata de la Unión Europea superaría un obstáculo para convertirse en la próxima directora gerente del organismo. La iniciativa deberá esperar por la aprobación de la Junta de Gobernadores que se producirá en las próximas semanas. Con esta medida, Georgieva, que celebró sus 66 años, fue la candidata nominada por la Unión Europea y tiene hasta el 6 de septiembre para formalizar su aspiración a dirigir este organismo. Y en medio de la desaceleración que enfrenta la economía mundial, los líderes del G7, las siete economías más grandes del mundo, se van a reunir en Francia. Y es una reunión que estará marcada por la disputa entre el libre comercio y el proteccionismo, además de la tensión entre Francia y Estados Unidos por el impuesto a las tecnológicas. Distintos serán los enfoques que tendrá el plano comercial y económico dentro de la próxima reunión del G7 a desarrollarse en Francia. Por un lado, Alemania acude al encuentro a defender el libre comercio y el multilateralismo en medio de la caída de su economía. Por su parte, Estados Unidos llega con la finalidad de avanzar en su enfoque proteccionista y evitar el contrapeso que puedan ejercer los países de la Unión Europea en este grupo. A dos meses de un posible Brexit, se espera que Reino Unido se acerque a Estados Unidos como aliado y de esta manera presionar al bloque europeo para renegociar un nuevo acuerdo de salida. Entre tanto, Japón intentará avanzar en un acuerdo comercial con Estados Unidos para proteger sus intereses ante el Brexit. Luis, rápidamente, los indicadores, ¿cómo cerraron las bolsas en la jornada de hoy? Hubo un repunte en los principales indicadores, sobre todo en Wall Street, por esta situación que se presenta ante la expectativa que hay de la reunión que se va a generar en Jackson Hole a partir de mañana. En Europa también hubo movimientos interesantes, sobre todo marcados por un posible nuevo encuentro entre la fusión de Renault y Fiat. El mercado japonés cayó durante la jornada, al tiempo que en América Latina se dieron cierres mixtos durante la jornada. No pudo completar un cierre positivo el índice de Lima. Cifra del día para el cierre. Tiene que ver con los 2.707 millones de euros que fue el monto alcanzado por la compañía Alibaba en su primer trimestre fiscal que culminó en el mes de julio. Muchas gracias, Luis, por esta información. Más detalles en France24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Feliz noche. Más detalles en France24.com, en las redes sociales y en la app. Más detalles en France24.com, en las redes sociales y en la app. Más detalles en France24.com, en las redes sociales y en las redes sociales.